Señorías, señor presidente, buenos días. Yo, en primer lugar, quiero traer nuestra solidaridad con los investigadores que hoy se manifiestan en la calle para protestar por el desmantelamiento que ustedes van a hacer del sector. Y, señor presidente, la pregunta es la siguiente. ¿Ha aprovechado usted la visita de Mariano Rajoy para exigirle las necesidades, que atienda las necesidades de los valencianos y las valencianas? Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, cada vez que viene un miembro del Gobierno, yo le comento cosas de la comunidad valenciana, como no puede ser de otra manera. Pero no solo cuando vienen, señora Sanz, también cuando vamos a Madrid o cuando trabajamos todos los días o bien con el presidente del Gobierno, con sus ministros o con su gente de su Gobierno. Porque yo no sé usted cómo entenderá que se tienen que realizar estas cuestiones, porque el diálogo que tenemos junto con el Gobierno es fluido y permanente. Y eso ha posibilitado que cuestiones fundamentales para la comunidad valenciana durante este año se hayan resuelto, como el tema de la ley de costas, muy importante para esta comunidad, o el incremento de efectivos policiales, también requerido para incrementar la seguridad de nuestros ciudadanos. O, trasladado, los problemas de financiación que tenemos y que ha posibilitado el que se nos dé instrumentos, también utilizados por otras comunidades, para poder resolver sus problemas de infrafinanciación. Hemos conseguido, además, infraestructuras fundamentales, como el corredor mediterráneo, que sean una realidad o la apuesta para que, en el menor tiempo posible y, a pesar de las dificultades económicas, pudiera llegar el AVE este próximo lunes a Alicante y el compromiso de que lo hagan Castellón en el 2015. El Gobierno es consciente de lo que sufre y padece esta comunidad y nos ayuda. Y no tengo que esperar a que venga el presidente del Gobierno para que él sea consciente de lo que acontece en esta comunidad, porque, afortunadamente, nosotros tenemos diálogo con el Gobierno y encontramos sensibilidad hacia nosotros. Señor Fabra, realmente esta semana nos ha hecho partícipe de un sainete entre usted, el señor Montoro y el señor Rajoy, el presidente Rajoy, que casualmente pasaba por Peñíscola. Y, mire, yo entiendo que ha tenido que ser duro intentar lanzar electoralmente la máquina del Partido Popular haciendo de la financiación valenciana, de la financiación del país valenciano, el leitmotiv de la convención de Peñíscola, para que el señor Rajoy, al final, terminara diciendo que les entiende. Pero, intentando ver el lado positivo que puede tener la expresión del señor Rajoy, ser sensible a sus reclamaciones, en gallego, lógicamente, que fue lo que le contestó cuando usted dijo que necesitamos tener un Mariano Rajoy más valenciano que nunca, necesitamos que nos ayudes a tener un sistema de financiación justo y equitativo, repito, intentando hacer una lectura positiva de esa respuesta encriptada que concretó en un se abordará la financiación autonómica cuando se trate la reforma tributaria, intentando hacer, repito, señor Fabra, la respuesta del señor Rajoy, una lectura de apoyo a su persona y al sistema de financiación, la euforia, si lo hubo, duró dos días. Dos días, porque, mire, el espectáculo de que si usted llama o no al señor Rajoy para desmentir lo que ha dicho sobre el sistema de financiación nos ha dejado atónitos al conjunto de los valencianos y valencianas. Porque, después de que el señor Rajoy no se mojara en peñíscola, pasamos, efectivamente, del silencio de peñíscola a la negación más rotunda del ministro de Hacienda cuando dijo que no están infrafinanciados. Claro, de repente, lo que pasó no solamente es que nos dijo que no estábamos infrafinanciados, sino que, además, a ustedes les rompió la línea argumental de estos siete años que han hecho del señor Zapatero el icono de las maldades para decir que él nos arregló el saquito y que nos arregló el sistema de financiación. Claro, yo entiendo que ustedes han tenido que quedar realmente afectados. Porque, en todo esto, al final, lo que sentimos, quienes estamos observando todo este tipo de maniobras o de preguntas y de contestaciones, es el sentimiento de una burla hacia la inteligencia de los valencianos. Tan mal les funcionan las líneas de comunicación con el Gobierno es que no hablan nunca con el señor Montoro. Es que, si no hablan con el señor Montoro, dudamos que hablen con el señor Rajoy. De verdad que no les han remitido las conclusiones de la Comisión de Expertos, esas conclusiones que algún periódico ha avanzado y nos ha dado a conocer las líneas de sus conclusiones. Señor Fabra, si es que el sistema de financiación y la exigencia del pago o compensación de la deuda nos es vital, nos es estratégico para el desarrollo de este país. Si es que es un clamor de nuestra sociedad el reclamarlo. ¿Qué es lo que están defendiendo en nuestro nombre? ¿Por qué el señor Montoro ha dicho eso? ¿Por qué el señor Montoro no se ha puesto a defender y a estar de su lado defendiendo el sistema de financiación? Realmente nos preguntamos, señor Fabra, ¿habla usted con el Gobierno? ¿Se reúne realmente con él o envía un holograma en 3D para que sepan lo que significan los datos del paro, de la corrupción y de la pobreza en el país valenciano? Porque es que al final no sabemos qué es lo que están haciendo. ¿Usted les ha dicho que somos pobres? ¿Que la renta per cápita de los valencianos representa el 88% de la media nacional? ¿Que en estas circunstancias la financiación que recibimos per cápita es 210 euros inferior a la media? Se lo ha dicho porque no entendemos la respuesta del señor Montoro. Y hablando de comunicación con el Gobierno, ¿hablan con el señor Soria? ¿Le han hablado de Galmed? ¿Le han dicho que Galmed tiene que seguir porque si no hunden a una comarca que sufre ya su segundo proceso de reindustrialización? ¿Les ha dicho que realmente cerrar Galmed no es un problema privado de una empresa, sino que es un problema político de primera magnitud, porque va a disparar el paro y porque además esa empresa no tiene ningún tipo de pérdidas, al contrario, tiene beneficios, tiene ganancias? Se lo ha dicho y la verdad es que no hay ninguna actuación decidida ni por el Consejo ni por este Gobierno para mantener la empresa, porque no tienen política industrial, porque la han abandonado en función de su apuesta de especulación y de esos pelotazos que al calor de sus políticas han dado muchísimas personas, muchísimos grupos económicos de amigos suyos. Mire, le preguntó al señor Rajoy si iban a hacer algo por Galmed, porque han nacionalizado muchos bancos. ¿Se han planteado que a lo mejor con la Constitución en la mano se puede plantear la nacionalización de Galmed y que se trabaje para la producción y que se trabaje para la economía productiva? Sí, claro. ¿Salvar bancos? Sí. ¿Salvar a los trabajadores? No. Mire usted. Ahórrenos siete días más de ridículo, señor Fabra, porque lo que usted ha hecho al final, lo que usted ha hecho es acabar con esa imagen de que yo voy a salvar a los valencianos. Usted lo que ha hecho ni más ni menos es demostrar que ni es capaz de acabar la corrupción ni de defender los intereses de valencianos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo, viendo el interés que ha levantado la visita del señor Rajoy, los comentarios que ha generado, la próxima vez que venga, les voy a invitar a que cuida con nosotros al mitin. Mire, no, yo ni obligo ni nacionalizo. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Lo que sí que hacemos es facilitar que las empresas puedan generar puestos de trabajo. Mire, señora Sanz, ¿se acuerda usted de la conferencia de presidentes que hubo hace un año y donde se dijo que se iba a revisar el modelo de financiación del señor Zapatero en los próximos meses durante este año? ¿No se acuerda de aquello? Lástima, señora Sanz. Para la memoria que tiene usted a veces, me resulta extraño que no se acuerde de aquello. Mire, nosotros vamos a seguir reclamando la financiación que nos merecemos los valencianos. Por supuesto, por encima de todo, porque lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo ahora. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. El modelo del señor Zapatero fue perjudicial para los intereses de la comunidad valenciana. Lo digo y lo dije, pero hay otras personas que ahora ya no lo quieren decir. Y eso me preocupa. No, como ustedes, que parece ser que ahora aplauden que el modelo socialista fue beneficioso para la comunidad valenciana. Pues no, fue un gran problema para nuestra comunidad. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es intentar con los recursos que generamos los propios valencianos poder garantizar el estado del bienestar. Seguimos dando la cobertura a todas las personas, tanto en educación, en sanidad como en políticas sociales. Y mire, desde luego, claro que nos preocupa todas las situaciones que se producen en esta comunidad, también cuando empresas van a cerrar. Y nos reunimos con ellos. Intentamos buscar fórmulas que viabilicen la continuidad de esas empresas. Y también estamos haciendo una política para crear nuevas empresas y para que pueda haber la realidad que evite las desigualdades y genere oportunidades en nuestra comunidad, como es el hecho de que puedan las empresas contar con el escenario adecuado para poder crear riqueza y empleo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros todos los días, mantener el estado del bienestar y generar una esperanza para muchas personas a través de nuestra política industrial y política de ayudas a las empresas para que puedan generar trabajo y riqueza. Y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, con nuestro modelo productivo, con el que quieren los ciudadanos, no con el suyo. Que, por cierto, alguna empresa habrán cerrado en Andalucía. Alguna, digo yo. ¿Y cuántas han nacionalizado, señora Sanz? Ninguna, ¿verdad? ¿Por qué viene usted a que decir cosas que luego, cuando están cogobernando, son incapaces de hacer? ¿A qué quieren engañar? Están siempre con ese doble juego, intentando hacer ver lo que serían capaces de hacer aquí en la comunidad valenciana, pero que son incapaces de realizar cuando están cogobernando fuera. Mire, nosotros vamos a seguir apostando por las empresas, por los ciudadanos y, sobre todo, por aquellas personas que creen en la comunidad valenciana. Yo, cuando hablo con el señor Rajoy, le hablo de las cosas que necesitamos. Usted, cuando habla con Cayo Lara, habla de qué manera puede criticar a la comunidad valenciana. Esa es la diferencia. Y por eso nosotros vamos a seguir trabajando con todos los miembros del Gobierno y con el presidente del Gobierno para seguir defendiendo los intereses de la comunidad, ahora y antes, como siempre, porque esa es nuestra obligación como representantes de los ciudadanos valencianos. Muchas gracias. Señor Torro. Gracias, señor presidente. Mira, los cárrecs del PP y del Gobierno de Madrid nos tenemos manejados. Un día dicen que no habrá financiamiento hasta el 2015, un otro día el presidente dice que es muy sensible al tema de los valencianos, un otro día el ministro de Hacienda nos dice que ya está resuelta. ¿Se aclarirá o no se aclarirá? Y ahora la pregunta es ¿Y vosotros? ¿Ya han definido un modelo para ir a Madrid con propuestas concretas, señor Fabra? ¿Cuán pensan en tenerlo definido? En abril ya se van preguntar por la Comisión de Experts. ¿Cuán acabarán estos trabajos la Comisión de Experts? De si poco comenzarán a elaborarse los presupuestos en Madrid. ¿Ya tendrán definido ese modelo para ir allí? ¿Pensen consensuar ese modelo con la resta de formaciones políticas y emergents sociales? ¿Només hay un punto en estos momentos de acuerdo entre toda la sociedad valenciana que es este? ¿Pensen consensuar eso? ¿Cuán y cómo? Es urgent, señor Fabra. ¿Vosotros tenéis la... Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señor Torró, usted sabe que estamos infrafinanciados. Todos los diputados autonómicos aquí saben que estamos infrafinanciados. La sociedad valenciana sabe que estamos infrafinanciados. Los informes técnicos y expertos saben que estamos infrafinanciados. Hemos convocado dos comisiones, el Comité de Sabios y la Comisión de Expertos. No olviden, no olviden, diputados, que la Comisión de Expertos está solicitada por el SCORS, por toda la Cámara, es decir, por todos los grupos parlamentarios. Están redactando un informe. Ese informe estamos haciendo las simulaciones oportunas. No vamos a presentar una propuesta de modelo de financiación sin las simulaciones oportunas. Una vez se elabore ese borrador de informe, no se preocupen. Se trasladará a los grupos parlamentarios para que hagan las objeciones oportunas. De tal forma que vamos a buscar el consenso por parte de todos los grupos parlamentarios y también de conformidad con las aportaciones realizadas por el Comité de Sabios. Muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señor Blanco. Sí, señor Moragues, la pregunta era quan, y usted no ha respost. Pero los valencianos no solo necesitamos financiamiento, sino también una regeneración ética. Porque estamos a la cua en financiamiento por cápita, pero somos líderes en imputados por corrupción a las instituciones. Tenemos 9 en este escorch, en esa bancada. Pronte serán seguramente 11. Hay una alineación de un equipo de fútbol. Tenemos los alcaldes de Castelló y de Alacant. Pronte seguramente a Manada de Valencia. Y yo le digo, ustedes en la visita de Rajoy, han hablado también del tema, más allá del choc de los cadires, pero no existen en la foto, que finalmente se escolaran dos imputados. Dos imputados en la foto. Va hablar el señor Fabra, usted, con Rajoy, sobre el tema de los imputados por corrupción. Li va decir que usted quiere enviar a la presión al señor Blasco, pero que no se atreve a apartarlo del grup parlamentario? ¿Y qué le va a decir él? Porque en público ni mu. ¿Pero va a decir alguna cosa al señor Rajoy? ¿Recolza al señor Rajoy el mantenimiento del señor Rafael Blasco, de la señora Sonia Castedo, del señor Luis Díaz Alperi en el grup parlamentario popular? Señor vicepresident. Muchas gracias, señor presidente. Mira, yo creo que el presidente y este gobierno están en España al cap de mesures de ejemplaridad. Y eso no lo pone ninguno en duda. Mira, la corrupción es algo que ens indigna a tots. Y yo creo que cualsevol carrer público está así, vosotros también. Lo que... Señor Blanco, el quir de a l'orden. Señor Blanco, el quir de a l'orden. Per primera volta. Evidentment, la reforma de la llei orgánica de la educación es muy necesaria. Mira, vostè. Li dic, la corrupción es algo que nos indigna a todos. A todos. Crec que a vostès com a carrer públics també. Crec que tots els que estem així som els primers interessats que quan ens demostren que algú posa la mà en la caixa que ho paguen. I crec que tots també així volem que la justícia actúe en la major rapidesa possible. Per a que no es produisquen, per a que no es produisquen condenes públics sense sentència que vostès busquen i per a que també la demora no deixi cap de cas que es tingui que castigar sense castigar. La diferència entre vostès i monatros. Monatros tenim... Moltes gràcies.